Granmenses y santiagueros apuestan por el desarrollo integral en la producción de granos asociados al proyecto PRODECOR que financia en las Naciones Unidas. Equipos de riego, tractores con toda su familia de implementos agrícolas y otras maquinarias están hoy en función de la sustitución de importaciones en el país y el autoabastecimiento de las regiones. Teniendo como punto de partida la aplicación de la ciencia y la técnica, desde hace seis años, campesinos de más de 70 cooperativas de Santiago de Cuba y Granma impulsan el cultivo del frijol, el maíz y otros granos en una colaboración que no solo apuesta por la parte productiva, sino también por el desarrollo de las comunidades y la inclusión femenina. Más de 37 millones de pesos destinados a contribuir al desarrollo sostenible se utilizan en beneficio de unas 6.000 hectáreas en la zona oriental. En Granma, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, se reunieron con implicados en el proyecto de desarrollo e intercambiaron experiencias desde ambos territorios. La comitiva, integrada además por otros representantes de organismos y ministerios, recorrió varias áreas sembradas de maíz en la granja La Gabina de la empresa arrocera Fernando Echenique y visitó la planta de secado y beneficio de granos de la empresa José Manuel Capote Sosa para comprobar el impacto del proyecto. A solo pocos días de comenzar la campaña de frío en la agricultura, los especialistas apuestan al proyecto de colaboración que busca la seguridad alimentaria de la región oriental. Aquí se han procesado ya más de 350 toneladas de maíz con destino a la alimentación animal y se comenzaron las primeras pruebas con el frijol destinado a la población. Aunque aún no se logran los rendimientos esperados en los campos, la utilización de moderna tecnología, la agroecología y la ciencia deben contribuir a elevar la eficiencia y los rendimientos en el cultivo de los granos en Cuba. Lisette Márquez, en directo.